Pues si que uno hay que vestirse conforme vayas a lo que vayas a hacer, aquel pasmado me dice que no, que no, que el día de San Miguel que no andaba con vestido y no se que y no se cuanto y obviamente como iba a ir con vestido en todo el viaje si era un viaje así largo, pero ya que sacaste esto voy a sacar esto yo, pero como no iba a convertir así ve, le doy yo, vestido ponete, te puso un vestido te recordas? No, no me acuerdo, un vestido rojito, un vestido rojito, vaya y no si se puso el vestido porque le dije te ves más bien con vestido y rápido, lo cambió si o no? Si, es cierto, ya no le hacía caso que era Nano, que Nano si tenía un poquito de importancia aquí en mi corazón, no son los mismos, hoy faltan las maestras, las maestras faltan No se ocupan un pedacito de maestras, si, ahhh Buenas, buenas Es que creo que una es la ayudante de ella creo, es que como son dos grados, una de parvularia y la otra de... es cierto así aquí sí definitivamente de que imagina las niñas que van a aprender de vos ay, dita ya le dieron ya le dieron vaya, está bien entonces le damos démosle vamos a empezar es que la Johanna creo que es en la tarde es que en la tarde va es que uno va en la tarde otro va en la mañana creo que en la tarde va si, uno va en la tarde otro va en la mañana va que si, tiene ganas de ir con nosotros no, no, no no, no, niño, no el estudio es lo más importante no no, no la había visto como estos todos me tapaban ¿quieres irme Mayelita? ¿y a qué no vas a salir? cuando salgas no buscas y te dan permiso es cierto porque vamos a empezar de ahí abajo por acá, por aquí cuando vengamos ¿por qué tal vez empezamos? ah, pues sí, la tiene 28 ah, y esa vieja tiene unas antenas igual que las dejito o está enferma o no está o no está es cierto o ahora le ha fallado la antena o le va a decir o le va a decir primero fueron aquí no fueron ahí está resentida ajá, resentida démosle, démosle, démosle pero ya nos vamos sí, le vamos a empezar de allá para acá mire, así se ponía de un solo y toda la chapa y le miraba toda la chapa se echó el rollo los chistes decían ¡Pero, bueno, espere! vamos a pintar algo espérame ¡Pero, la chapa! ¡Pámoslo! ¡Pámoslo! ¡Quiero ver! ¿Vamos qué van los niños? les dijo la señora había una fila y los grandes de último entonces le decían a los gemelitos esperate vos los más grandes de último ¡Vaya! dijeron todos entonces como la Yoselí estaba recogiendo ¡Ay! ¡Pues otra! ¡Así, así! ¡Pero se le miraba la chapa! ¡Ajá! entonces los bichitos venían y decían ¡Vaya, venga a hacer fila! ¡Vaya, ahorita nos toca a nosotros! ¡Y todos los niños! ¡Ají! ¡Y esa es con la sandía de Dios! ¡Pero! ¡Si vas a enfocarse ahí así! ¡Ah! ¡Pero anda sur! ¡Mirando sur! ¡Por eso estaba Filimon atrás de Dios! ¡Por eso estaba Filimon atrás de Dios! ¡Dene, dene otra! ¡Otra! ¡Y como la Yoselí ya estaba alcanzando! ¡Ajá! ¡Empres! ¡Es que se alcanza la ropa grande! ¡No, mejor es la ropa grande! ¡No! ¡Pilimon aprovechó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esta no es necesario ropa grande! ¡Sino que, o sea! ¡Se alcanza la ropa grande! ¡Se alcanza la ropa grande! ¡Bueno, ojalá es que así aprendan mal! ¡Vieron que ricas a sandía! ¡Y dijeron los niños! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ya vemos la ropa grande! ¡Ya vemos la ropa grande! ¡Ay, no es que vamos a la Johanna acá! ¡Cama! ¡Cama! ¡Allá va! ¡Allá vamos a acabar la Johanna! ¡Allá vamos a acabar la Johanna! ¡Allá vamos a acabar la Johanna! ¡Ah, vaya bien! ¡Ah, pues sí! ¡Ahorita no va a acabar! ¡Es otra parada! ¡A mí no sé cuándo se pone vestido así la Jocelyn! ¡Mmm! ¡Falda! ¡No sé! ¡Me llama como un imán! ¡Se te olvida que tenés novia! ¡No, no! ¡Es un imán! ¿Por qué? ¿Cómo que se le suelta el humito y traiga traiga? ¿Por qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡Por qué? ¡Por eso! ¡Ay, que el humo hombre nunca te va a decir no! ¡Ay, pero mira! ¡Yo queriendo me vestir linda y estos chucos! ¡Ay, pero tú estás linda! ¡Ey, chucos! ¡Ey, tú! ¡Por qué te miras linda, hermosa, preciosa! ¡Ey, chucos! ¡Los 10 santos de la mente te lo están diciendo! ¡Mira, pero la Nayelita es bien guapa también, hermosa! ¡Yo a ella sí! ¡Le tiro los perros hasta los aguacateros! ¡A morir! ¡Sí, hasta los aguacateros! ¡Hala! ¡Yo se eligió la tiro de raza ahorita! ¡Lo de raza! ¡Sí! ¡No, porque ella es colegiala! ¡Ey! ¡Sí, colegiala de pueblo! ¡Sí, colegiala de pueblo! No, pero hoy son cachiporras No, hoy soy cachiporras ¡Mailaristas! ¡Te dije yo que eran! ¡Mailaristas! 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 ¡Mailaristas no les conocían a los porristas! Ella dice que blanco era, y negro... ¡Era! ¡Milaristas, espacios! ¡Milaristas! ¿Con una lavada ceba? La comoda, como iba a venir a regalar sandía pa! Ella estaba ensayando para el 15 de septiembre y ya... ¡Entonces nos acabamos! ¿Y debes así? Es cierto, cuando va a ser quien? Dos meses y medio para mi cumpleaños Y ya estamos empezando a engordar la vaca Ah, la vaca, es cierto No, pero la vaca está gorda, ahí era la chafa Ahí está la coquilla Ah, no, la vaca normal vos La de comer, la rica Ah sí, Dayel, y dale mucho concentrado a mi cumpleaños La rica dijo, eso sí Es como la han ocupado la gente, va Sí, unos han hecho su propia casa otra vez Pero esa es aparte No, esa es aparte ya Ah, pero tenemos que dejarle solo el chambroso Lázaro, vos que sos chambroso ¿Quién vendió la lámina? ¿Quién vendió la lámina aquí? No sabes No ¿Nadie la ha vendido? Nadie ¿Todo la ha ocupado? Nadie ¿Todo la ha utilizado? Toda la utilizamos ¿Y vos? ¿Esa cajita quiero ver yo? ¿Cuál? La señora pionera Ah, yo también la de la montañita Yo tenía un cuarto así chiquito Ah, ya recordé yo Es cierto Es cierto, venimos con Don Johnny, fíjate Pero esa casa, por donde quiera entrabas Es que sí, parece que solamente tenía como una cortina, nada más Sí, ese ¿De Johnny? Escuela Ah, ya recordé Ah, ya recordé Ah, ya recordé Ah, ya recordé Johnny, la casa que dice usted por donde quiera entraba Aguante Aguante Por donde quiera entraba usted Era solo de cortina Era solo de cortina Y la verdad es que sí le sirvió bastante Porque hoy en esta época de lluvia Ay, que no fue, estoy anunciando Ya, ve Pero, ¿cómo hacía no volar? Ni sirve ¿Cuál? ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Cuál es nuestro galillo! Prendémosla Prendémosla ¿Qué le da? ¿Qué le da? Seguro que la encendiera Pero, ¿qué le da? ¡No! Pero estoy lejos estoy armando Pero mireme Yo digo que se escucha más estos gritos que la propia bocina Se va a escuchar más eso El motor, esa cosa, se va a escuchar más Es el de la escuela de la señora La de la señora Que vamos a estar aquí a regalar Que vamos a estar arriba Ahí la tienen Sí Algunos hijos Que van a salir de tu casa, madre No, esa es otra No, esa es otra La casa de atrás La casa que estaban pidiendo Las salidoras Ah, sí Es que hicieron casa atrás Sí Sí Casa nueva Sí, qué chido les quedó Ay Esta sí ya estaba Sí Sí, esa sí ya estaba Esa ya estaba Esa ya estaba Pero sí se ve que la gente sí la ha necesitado Mírala, dale a dónde va A dónde va Hacia adelante Es que va anunciando ya la cocina Es que tenemos cocina Deja acá Ella no necesita micrófono No, ella no va con el galillito Ella es un parlante ¿Qué lo dice él? El peperero de San Miguel Acá se sorprendió ¿Cómo se le quedó viendo así? No Ah, sí Es que tenía Tiene don para vender Para vender Ajá, es cierto Ella mire, ve como Buenas, buenas Ya salió ¿Dónde vas a pasar por la comida? No No Estamos bloqueando, hombre Y camarón cuando pasa ahí le dicen No tiene tortilla No 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 Sí, esta ya estaba Sí, esta ya estaba Sí, esta ya estaba Ya Es que la gente la ha ocupado bastante Hey Imagínense que no le hubiéramos dado Como hubieran pasado este día No hay una de las paredes 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 Y lo bueno es que estos son los bíblios Es que también se entregaron y sirvieron bastante Sí, es buena alimentación ¿Qué pasó, Lecero? ¿Qué pasó, Lecero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo es bueno, todo es bueno ¿Sí? Ya veo como la van a funcionar ¿Y ustedes están hablando? para la sandía por el pito y por eso sí o sea pobrecito como sabe que es pobrecito yo entendí una vez le dije al sapo pobrecito como decirle que es un tijito no, pobrecito es pobrecito no, pobrecito es pobrecito y yindo es lindo ajindo se entiende, pobrecito 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 yo le puse corecito a un chucho terraza terraza era un perro no sé ¿cuál le puso corecito a un perro? a usted le decías corecito a un chucho ají le decías a un perro y le dijiste el corecito ají le puso la historia de la hueva ají le dijiste al chucho este bicho una vez le pegaron al chucho ají es cierto y cuando yo al sapo me lo cabe en un cocinando ají le dijiste coreano no es cierto es verdad es verdad ají a un perro y le dije corecito pero igual se le quiere un chuchito ají y corecito ají y corecito no no, no, aquí tenemos no, ahí estás no grad evenings mirad ts'�atote de la hueva ni si ají hoy si luce la palabra corecito 33 se le nota Se le nota la morba Se le nota porque no fueron a San Miguel los dos Es cierto